Muy buenas tardes, estamos acá muy complacidos de estar en esta gran feria internacional, que es una feria para mostrarnos ante el mundo. Venimos de Venadillo y queremos que la gente sepa que no somos solamente avena, sino también somos café. Venimos de la Asociación Cafetera y Agropecuaria de Venadillo, Asocafé del Venado. Tenemos nuestra trilladora, tostadora y estamos de 1.300 a 1.800 metros. Café, tenemos café especial por libras y por medias, café tradicional por medias y por libras. ¿Qué tenemos los números de contacto? Sí, tenemos los números de contacto, son el 315-807-5779. Mi nombre es William González, de la vereda San Antonio, corregimiento de Junín, municipio de Venadillo. Mi asociación es Asocafé San, de cafeses especiales. Trabajamos con Café Castilla, a los 1.500 metros de altura. Mi nombre es Asocafé San. El número de contacto es 317-732-2357. Estamos empezando a incursionar en los mercados. Le agradezco a la gobernación que nos trajo a esta feria para poder nosotros mostrar nuestros productos y decir que Venadillo no solamente es avena, sino que también tenemos cafés especiales para traerlo y ser competitivo a nivel mundial. Hola, bienvenidos a Venadillo Tolima, un pedacito de Venadillo aquí en Planadas. Mi nombre es Daniel Ruiz, caficultor de la vereda El Salto y represento a la Asociación Apasalto. Allí desarrollamos cafés diferenciados, fermentados en bioreactores, controlando pH y sólidos solubles. Esa es nuestra marca, Café del Salto. También aquí tenemos a J. Café. Nuestro contacto es el 318-330-7094. J. Café también es una marca de nuestra vereda, de nuestros caficultores, que el año pasado quedó en el Top 20 como uno de los mejores cafés del Tolima. Tenemos a Café Gustov también, de Gustavo Zuluaga, allá de la vereda. Y tenemos también de Alexander Vera el Café Campohermoso. También es un castillo muy bien desarrolladito. Es lo que hacemos allá en la vereda, en ese momento somos cinco marcas, aquí vinimos cuatro nada más. Y para ayudarnos y que la gente quiera llevar un souvenir, un recuerdo, también tenemos las camisetas temáticas al café. Obviamente, como todo se ve más bonito en inglés, entonces ahí mi coffee la podemos poner con una camisa exterior y queda eso abierto y queda muy bonito. Eso es lo que hacemos para financiarnos un poquito el tema de los viajesitos. Y pues obviamente a dar a conocer nuestros cafés especiales. Somos medalla de oro Gourmet París en el 2021, medalla de plata y de bronce también en el eje cafetero. Allá estuvimos y competimos por primera vez y nos trajimos estos galardones. Muchas gracias. Bienvenidos al Estante Venadillo. Gracias.